La que tiene el fuego, la que sabe La que tiene el fuego, la que sabe Me aguanto solo porque vi muerta de los nervios a Norma y a Jimena Pero la verdad de la verdad Me hubiese gustado hacer más fuerza para que salgamos de este asunto de una vez por todas Porque ya estoy cansado Pues yo estoy de acuerdo contigo Aplazar el enfrentamiento no sé hasta qué punto nos convenga No me siento nada bien y mucho menos sin saber cómo se encuentra Sara Sí, pero por andar presionando no vamos a exponernos No vamos a mandar todo al diablo Hay que pensar Pensar en el caos que se forma dentro de una familia Cuando descubren que una de las niñas tiene aventuras amorosas ¿O qué? Ya se les olvidó lo que nos pasó con Livia No hay punto de comparación Esta situación es completamente distinta Yo doy la cara y respondo por mis actos con Sara No como lo hizo el imbécil de Bernardo Elizondo Pero hizo más que engañar a nuestra propia hermana Ya, ¿sí? Lo bueno es que tenemos la esperanza De que vamos a librarnos definitivamente de Fernando Escandón Con todo este chasco que se armó ¿Nuestras palomitas logran convencer a la mamá Que renuncies a esa bandija? Pues ya es mucho terreno el que ganamos Mucho ¿Eh? Ganaríamos muchísimo si nos olvidamos de ese pipejo Abuelito Que si bajas, dice mamá Que quiere hablar con todos nosotros ¿Para qué quiere hablar? ¿De qué? Supongo que de Fernando está abajo con ella ¿Cómo así? Todavía no se ha ido Pero sospecho que no demorarán a hacerlo Pero antes tiene algo que decirnos No, 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 Sara Tú no te puedes mover de ahí Descansa, mijita Nosotros nos valemos solos Para enfrentar al don Fernandito ese Y espero que sea Por última vez Gracias Gracias, mi amor Tomen asiento, por favor Solo esperamos que esta reunión no se extienda por mucho tiempo, ¿no? ¿Tanto les mortifica verme? Muchísimo ¿No sabe usted el esfuerzo que tengo que hacer Para no saltar contra usted? Si no fuera por estas piernas Lo patearía por desgraciado Papá Tanto a ti como a mis hijas Les pido que controlen su carácter De lo contrario Nunca vamos a poder hablar como personas civilizadas ¿A qué es uno puede controlarse frente a este canalla? ¿Que lo único que hace es causar daño? Abuelito Cálmate Por favor Cálmate Les prometí que definiría una situación que se ha creado entre Fernando y ustedes Con su comportamiento me pusieron un revólver en la cabeza Y me presionaron a tomar la decisión de quién debe quedarse y quién debe irse ¿Puedo tomar una decisión cuando estoy a punto de quedarme completamente sola? Porque tú, Norma No tardarás en casarte con Juan Reyes Y tú, Jimena, te irás a vivir con tu esposo La única esperanza que me quedaba era Sarita Y miren la sorpresa con la que me salió Es peor que ustedes dos Peor golpe no pudo haberme dado No, no, mamá Tú no tienes por qué temer quedarte sola Eso nunca va a suceder Si estemos casadas, solteras o divorciadas Siempre vas a poder contar con nosotras Y tú lo sabes perfectamente No voy a poder contar con ustedes Si de por medio están los señores Reyes Quienes son mis peores enemigos Pero no se preocupen, no me voy a quedar sola ¿Por mí? Bien, pueden irse inmediatamente Pueden hacer con sus vidas lo que deseen Porque no me voy a preocupar más por ellas Sino por la mía Eso quiere decir ¿Que insistes en mantener a Fernando como administrador? Fernando se quedará Claro que sí Pero no como administrador Sino como algo más importante Como mi esposo El motivo de esta reunión es ese Comunicarles que Fernando y yo Nos vamos a casar Y será muy pronto Esta misma noche cuando salgamos a cenar Lo decidiremos Vendré por ti más tarde, Gabriela ¡Gracias! 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 ¿Qué piensas de todo esto? No sé No sé qué decirte No sé qué pensar Todo esto parece una vulgar mentira Que solamente se puede idear Fernando No, y ni siquiera Fernando Porque yo no puedo creer que Sea tan malvado Tan, tan perverso No sé No sé Lo único que sé es que parece que las cosas van muy en serio Como una mamá ¿Cómo puede pensar en casarse con el exesposo de su hija? Si los dos están solos no hay ley que lo prohíba No No, Dios mío ¿Yo qué estoy diciendo? No sé, no sé Es que Norma No lo puedo creer Todavía estoy aterrada ¿Qué vamos a hacer? Esta es una mala jugada con la que nosotros no contábamos Fernando está dispuesto a ganarnos la partida Como sea Y nosotras Tenemos que hablar con mi mamá, Jimena Tenemos que decirle que está cometiendo un grave error Estamos en la obligación de hacerle caer en cuenta Que no se puede casar con él Es que Por Dios Esto es un absurdo Esto es una completa locura Mamá, está irreconocible No, no lo puedo creer Se volvió loca No, doña Jimenita Ni don Oscarito ni don Franquito se encuentran Pero siquiera la comunico con don Juanito Que él sí está Ocupado con los vaqueros, como siempre No No, por favor, no lo moleste Más bien, hágame un favor Cuando lo vea Dígale que esta noche vamos a ir a hablar con ellos ¿La no te preocupas? ¿Sucede algo? La verdad Sí Sí, pero Pero no quiero preocuparlos Se trata de una decisión inesperada que tomó mamá Guadalajara Quéro... ... Gracias por ver el video.